Uh, 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 uh A veces estoy blue ¿Por qué no estás aquí? Esperando a que el mundo dé una vuelta Y pases por aquí Llovía fuerte un miércoles de enero Se hacía tarde y no tenía dinero Mientras las gotas se peleaban por caer al suelo Tú te acercaste y hablaste primero Y vino tu anatomía, desafiar la gravedad, hacerme compañía Sé que contigo comprobé la teoría, vienes a un planeta sin descubrir todavía Estoy blue, ¿por qué no estás aquí? Esperando que el mundo dé una vuelta y pases por aquí Estoy blue, esperando por ti